Existen fotos y vídeos en los que supuestamente se captó la presencia de algún ser del más allá y algunas personas creen que los espíritus se manifiestan de esta forma, gracias a que las cámaras tienen la capacidad de retener cosas que no se pueden observar a simple vista. Esto fue lo que pensó un grupo de mujeres que estaba celebrando la despedida de soltera de una de sus amigas pues al ver una foto grupal descubrieron que estaban acompañas por el aterrador espectro de un niño, la fiesta fue organizada en una región aislada del Reino Unido, pues las féminas querían tener privacidad durante el evento. Por esta razón, eligieron un hotel ubicado cerca del lago ECK. Gen Party Flea Sin Terror After Creepy Guest a Piercing Photo Januar 19, 2018 Cuando estaban reunidas comenzaron a tomar fotografías de todos los ángulos posibles, ya que no querían perderse ningún momento de su celebración. Justo cuando finalizó la reunión, cada una de las chicas se fue a casa y se enviaron las fotos. Una de ellas les comentó que durante la despedida no estuvieron solas, pues el fantasma de un niño la había acompañado. En una de las imágenes se puede apreciar que las mujeres están viendo a la cámara y en la parte trasera, cerca de unos troncos, aparece un menor hincado viéndolas fijamente. Del lado inferior izquierdo aparece un niño hincado recargado en un tronco y viendo directamente a la cámara. pic.twitter.com barra tk9 tf44l3 cablevisión tv chile arroba cablevisión tv januari 19-2018 Tras realizar el macabro hallazgo, decidieron investigar un poco y descubrieron que en ese lago, hace muchos años, un niño de 4 años murió ahogado. En este mismo lugar, BBC grabó la película de Blue Boy, cuya trama es la de un menor que pierde la vida en el agua. Con información de La Sirena, Daily Mail y RT anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!